¡Suscríbete! 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 ¡Ven! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, tú no te quedas ahí Yo te voy a subir ahí A ver, mira acá Mira aquí Di no, di, di No Di, 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 no Excelente Llama a Coki 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 Llámale, llámale, llámale Coki Muy bien Dile bye bye a la cámara Dile bye bye Di bye bye, di bye 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 bye, di bye 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 bye, aquí a la cámara Mira aquí, a esto Dile bye bye Excelente Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.